En 1847, Juan Cordero firmó tres de las obras más importantes en el género del retrato, que fueron su propio autorretrato, el retrato de los escultores Tomás Pérez y Felipe Valero, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte, y este retrato doble de los hermanos Juan y Ramón Agea, que se encontraban estudiando arquitectura, todos ellos becados por la Academia de San Carlos en Roma. Para este retrato, Juan Cordero se valió de la tradición del retrato del humanista, que empezó a desarrollarse particularmente en el siglo XVI por autores como Broncino, en el que se les representaba de una manera muy aristocrática, con estas caras de porcelana, muy frías, con una actitud muy contenida también, y todas estas características de este artista de Broncino fueron de alguna manera reelaboradas por Cordero para la producción de este retrato. No parecieran como dos alumnos, dos mexicanos, jóvenes, que se encuentran pensionados por la Academia de San Carlos, sino más bien parecen como dos personajes muy elegantes, jóvenes, con chalecos de terciopelo, con brocados, con leontinas de oro, con la posición de las manos también en una forma muy aristocrática, particularmente la mano del personaje que se encuentra a la izquierda y que levanta con el dedo índice el libro, probablemente un tratado de arquitectura. Otra cosa que hizo Cordero fue representar en el primer plano diferentes elementos que están relacionados con el quehacer de la arquitectura. El mismo libro, que puede ser un tratado de Vitruvio, un compás, una hoja de acanto, y luego también un dibujo con un monumento que dice en italiano, columna de la independencia, es lo que se alcanza a leer, un poco tal vez viendo hacia el futuro la carrera que les esperaba en México, cuando llegaran a México estos arquitectos. Por otro lado, habría que hacer también como una diferenciación entre el diferente nivel social, socioeconómico que tenían el resto de los artistas, sobre todo los escultores o los pintores respecto a los arquitectos que generalmente venían de las clases medias y de las clases altas y que precisamente por su carrera, por la arquitectura, estaban relacionadas con las esferas más altas del poder.